Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez. Yo soy profesional de la psicología y yo trabajo o colaboro desde hace más de 10 años con el centro de prevención, tratamiento y rehabilitación de víctimas de la tortura en Honduras. Muchas gracias Carmen. Cuéntame, ¿cómo vieron la posición del estado? Bueno, en un principio, al comienzo del examen, la posición del estado fue como un poco simple. El presidente o el jefe de la delegación, de la delegación oficial de Honduras, pues hizo un discurso que era así como de apertura, un poco, tocaba varios temas y trató como de decir que en Honduras estaban haciendo algunos adelantos y que obviamente hacían falta demasiadas cosas que tratar con los tópicos que toca el pacto de derechos civiles y políticos. Eso pues hasta allí estaba un poco razonable su intervención, pero cuando el comité empezó a preguntar todas las preguntas de la lista de cuestiones que debe de preguntar el estado hondureño, pues la verdad que eran demasiado pobres, la información que los funcionarios daban era demasiado escueta, era demasiado simple, no habían datos estadísticos suficientes, muchas de las cuestiones, la mayoría al día de hoy no fueron contestadas. Al día de hoy sí ya vinieron con una postura un poco de traer un poco más de datos, sin embargo, las cuestiones más fundamentales como sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre la reducción de la violencia, sobre el tema del aborto, sobre el tema de pueblos indígenas, sobre el tema de desapariciones forzadas, desplazamientos, no fueron tocadas con todo el interés ni con los datos necesarios. Hubo algunos temas en particular que fueron evadidos por la delegación y no quisieron ser contestados. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a su actuación en el comité? A mí me parece que el comité estuvo verdaderamente interesado en nuestro informe, porque es un informe que fue elaborado por más de 50 organizaciones de Defensoría de Derechos Humanos en Honduras, y el informe tenía 50 y tantas páginas, un poco más de 50. Claro que fue entregado al comité en días anteriores, pero nosotros, yo tuve la satisfacción de sentir que en las reuniones informales que tuvimos con el comité, ellos estaban muy enterrados de la situación, conocen datos, tienen información, hicieron preguntas de dudas o aspectos que ellos necesitaban tener más claro, y al momento de estar haciendo las preguntas y cuestionando al Estado de Honduras, si realmente tomaron nuestras consideraciones, textualmente nos citaron en cuestiones que nosotros les habíamos dado información, nos agradecieron la información, tuvimos alguna interacción de darles informaciones adicionales. Yo sentí que realmente el trabajo sí fue importante, que sí tenía un sentido, y que fue estructurado de tal manera, y tan organizado y tan bien pensado, que realmente tuvo una funcionalidad importante, porque a la hora del examen, yo sí pude ver que el comité sí tomó prácticamente nuestro informe como una información fundamental, de la cual llenó o terminó de darles información sobre otros aspectos que hoy ya los conocen, pero con una visión desde las organizaciones y desde los defensores y desde la, en realidad, de la problemática que es con la gente y con las poblaciones más vulnerabilizadas y a las que se les viola los derechos humanos. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? Bueno, el paso a seguir es, en Honduras es complejo, porque en Honduras la reclutización de la represión y todos los mecanismos de coerción contra los defensores y defensoras siempre es duro. Pues, como el Estado va a tener un tiempo para seguir recomendaciones, el comité se las dará y ellos hasta, les van a dar un plazo para que respondan posteriormente lo que el comité considere que debe ser respondido después. Pues, creemos que realmente al gobierno de Honduras, así como yo lo miro, o como hemos visto sus opciones en los últimos años, creo que puede asistir a todo lo que tiene que ver con mecanismos y todo lo que tiene que ver con posiciones diplomáticas y también ante los mecanismos universales y regionales de derechos humanos, pero en el fondo no veo con mucha esperanza que realmente van a tomar con seriedad. Pienso que toman con seriedad algunos aspectos en donde ellos puedan verse movidos sus intereses a otro nivel, pero creo que más es un requisito que ellos vienen a cumplir, pero sin mucho interés de que realmente van a cambiar las cosas. A mí me llamó mucho la atención que para venir a este examen trajeron una delegación grandísima, cuando pudieron haber venido menos, yo mire que varia gente que estaba en la delegación ni siquiera tuvo participación en ningún momento, entonces parece como excesivo también el gasto que puede hacer un gobierno con tantos problemas, solo para venir como quien dice a limpiar el nombre de un país donde realmente están ocurriendo situaciones terribles en contra de los derechos fundamentales y las libertades de la población. Muchas gracias. Gracias. Gracias.